Salimos del barrio para conocer nuevos destinos. En este país inmenso, las ciudades y los pueblos se vuelven colores, aromas y mucho, pero mucho sabor. Esto es The Barrio, temporada 3. Llegamos a Córdoba para visitar un recontra clásico cordobés en donde los comensales se encuentran con lo que vienen a buscar. Comida y ambiente de club, ¿qué más se puede pedir? Este es el famoso IME. Vengan a conocerlo. Yo supongo que vos debés ser Cris. ¿Qué haces, Edi? ¿Todo tranquilo? Qué lindo boliche, hermano. ¿A segundos que laburamos acá? Hace ya casi 20 años, del 2000, del año 2000. Club Cultural, Social y Deportivo IME, que era Industria Mecánica del Estado. Claro. Y bueno, un grupo de trabajadores relacionados más que todo con el gremio, liderado por el histórico, legendario, Carlos Roberto Schwab. Sí. Fundó este club, digamos, con la finalidad de que los trabajadores tuvieran su lugar de esparcimiento, de recreación. ¿Te pasa como algo cuando no eres una persona más? Sí, bueno, él junto con mi viejo, viste yo, gozo y bueno, ahí se me afloja todo. Es un tipo muy solidario, para todo el mundo. ¿Queda bien ahí arriba el señor Carlos Schwab? No, no, sí, lo que pasa, sí, obviamente. Es lo menos que podemos hacer. Entonces, en el año 83, entra como un bufetero mi viejo. Ahí empieza a jugar tu familia. Claro, ahí empezamos a jugar nosotros. Entonces, mi viejo empezó al mediodía, un sándwich de milanes, empanadas, todo, a darle de comer, de todas las clases de obra, era esa que me dañan los... Ah, porque estaban todos los que estaban laburando en la obra, que te venían a comer para acá. Exactamente. Pero bueno, cuando realmente me hice cargo yo, fue cuando él enfermó, en el año 2000. Ahí agarraste vos un poco la renta con las riendas, viejo. Ahí agarré las riendas yo y seguí con todo esto. Te cuento una anécdota. Esta casa, Ana, esta es una casa. Sí. La compraron a Don Soler, en esa época, hace como 40 años, años 72, por ahí. A cambio nunca trabajaba en 0 kilómetro. Mirá vos. Mirá lo que salía en el inmueble, ¿verdad? Mirá lo que salía en la cosa en ese momento. Nada que ver lo que ahora es el barrio, por supuesto. El barrio este, ¿cómo se llama? El barrio Valverde. Es uno de los más populosos, más históricos de acá de Córdoba. Y marcas piratas por todos lados. Sí, sí, sí. Eso, bueno, de cajón. El barrio, digamos, en cierta toda una historia también de lucha, obrera. Acá se fogonió el cordobazo, la reforma universitaria, todo eso. Mirá vos, un barrio de muchas reivindicaciones. Claro, muchas reivindicaciones populares, mucha lucha popular. ¿Qué se come acá así, por lo general? El clásico comido de Córdoba, del país. El clásico bufetero. O sea, vas a jugar fuerte. Yo creo que lo va a pasar. Me parece que lo va a pasar. Tenés que estar bien preparado. Menos mal que vienen ayunas, te digo. Cris, voy a ocupar la mesa, mi trono. Gracias, Riqui. Cuando digo que llegó el momento de la verdad, es que llegó el momento de sentarme. Entiendo que esto viene como una cosa medio de mi tetoné, ¿no? Clásico, peseto, mayonesa, atún, manchovas. Y es en el salón de ave, también clásica. Perfecto. Y está bien. Y eso que tenés ahí, podés darte el gusto de traerlo. Pasta, una de las más clásicas, la que me sale. Vamos a hacer la primera incisión para revisar la anatomía de la lasaña de Córdoba. ¿Ves? Joder, que el porteño venga, se siente y empiece a imitar el acento de cordobés. Porque no le sale, me parece. Ahí está. Me parece que no le sale bien, digamos. Oh, la de tres pisos. Maradoniana lasaña. Ahí lo ven. Napolitana, acelga, veo jamón, veo buzarella, carne picada, salsa y queso. Exactamente. Plato. Esto está maravilloso. Ahí. Mamita querida. Vamos por la segunda. Bueno, este es el famoso puré tricolor. Dice la leyenda cordobesa que acá en Alverdi, si vos mezclás estos tres colores, queda celeste, no lo vamos a hacer para no derribar el color. Por el lado. Exactamente. Limoncito para comenzar. Remolacha, papa, zapallo o carabaza? Calabaza. Perfecto. ¿Se podía tener más suerte en la vida? Están buenas tus tareas, tus trabajos, envidia. ¿Me dejás de hacer un samuchito antes de pasar? Porque está marchando la estrella. Bueno, bueno, y acá estamos. Vos, estoy transpirando la camiseta, eh. Esto va a estar bravo. Y para esto sí, voy a generar un momento especial, porque cuando se abre la erca, necesitamos verlo. Y esto, agárralo bien, es esto. Y ahí al final, ¿no? Venía bien, había como todo un movimiento erotismo gastronómico en la Córdoba capital. Esto sí, maravilloso. Se está transpirando mientras se está comiendo. No sé que sos feliz. ¿No te querés entrar? Todo el día. Vení. Dale. Déjame. No entiendo. ¿Querés uno cubierto por ahí? Espera, ande me chupo. Escuchame, ¿tu viejo era hincha de talleres y vos saliste de grano? Sí, exactamente. ¿Y no te echó de tu casa? No, te espero. Tuvimos más de un encontronazo, ¿no? Pero... Bueno, el grano de talleres, evidentemente, vos terminaste con el grano. Obviamente. Miran eso, bife de chorizo. A ver, es la comida que hicimos las papas de... Se mató alguien, che. Alguien cayó. Escuchame. Venís a Córdoba a visitar y querés darte una moto por el barrio del Verde. Mirad ahí y hacé el chivo. La dirección y el nombre del lugar. Estamos acá en el Club IME, en la calle Cáceros, 1210, Espina Paraguay. Seguí un poquito la dinámica del programa. Vos tenés bife de chorizo, chori. Sí. Tenés huevo, en todos los sentidos. Tenés fritas, el brindis de sándwich. Pero así, en vez de salud, provecho. Mirad, vos sabés que yo no lo había experimentado esto de esta forma así. Abro pavadas, pero una que otra te pego. ¿Escucharon esa frase de menos es más? Bueno, acá en el bodegón IME no aplica. Más es siempre más.